Encuentro en el lugar de la tragedia donde este tráiler chocó contra este puente peatonal. Accidente según algunos testimonios que pudo haberse evitado porque previamente este tráiler pasó dos retenes sin que las autoridades detectaran su presencia. Son los migrantes, señor padre, todos poderosos. Hechos pedazos y tirados en la calle, quedaron los sueños de más de una centena de migrantes a quienes la tragedia los sorprendió. Mientras eran trasladados ilegalmente en dos cajas de un tráiler en el kilómetro 9 de la carretera de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Las imágenes que documentan la tragedia son perturbadoras. Migrantes que se debaten entre la vida y la muerte ayudados por sus propios compañeros de viaje. Pidiendo a gritos ayuda y lamentándose en su dolor. Mientras que de fondo se escucha el llanto desesperado de los niños que sobrevivieron a la tragedia. La desgracia que les tocó vivir a estos migrantes, según autoridades que acudieron al lugar, habría sido consecuencia de la imprudencia del conductor quien se encuentra prófugo. Pues venía acceso de velocidad, yo siento que me manifestaba una de las personas que llevábamos. Marisol Ortiz tiene tan solo 33 años. Salió de Guatemala en busca del sueño americano. Pagó más de 3.800 dólares. Expresar nuestro dolor por estos hechos. En su acostumbrada conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ha escrito en repetidas ocasiones al presidente Joe Biden para que juntos combatan esta crisis migratoria. Los vecinos de esta colonia donde sucedió el accidente han traído veladoras y han rezado por el alma de quienes perdieron la vida en este fatal incidente. Muchísimas gracias Aldo y este es considerado uno de los peores accidentes de este tipo ocurridos en México. La tragedia es tan dolorosa que el mismo Papa Francisco mandó un telegrama al arzobispo local compartiendo que pedía por el eterno descanso de las víctimas y por la rápida recuperación de los heridos. Gracias. 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 Gracias.